Sí, debido a las circunstancias de que nos expulsaron a uno, de que también al principio parecía lesión a Mario, yo creo que el punto es bueno. Nosotros siempre salimos con la idea de sacar los tres puntos y más aquí en casa que tenemos muchas ganas de sacar los tres puntos y puesto como se dieron las circunstancias, creemos que es un buen resultado y lo importante es que pese a las circunstancias de que se expulsaron a un compañero, de que se lesionó otro compañero, el equipo se repuso a las circunstancias y compitió en todo momento, eso es muy importante. Bueno, sí que es probable que haya pues algunas circunstancias que sean distintas aquí, pero una vez pita el árbitro es igual para todos y nos tenemos que intentar habituar lo máximo posible y son 90 minutos, así que adaptarse a la situación de ese momento y una vez pita el árbitro hay que adaptarse y ya está. Sí, 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 al final es un fútbol distinto, es otro país, es otro tipo de fútbol, pero la verdad que muy a gusto aquí desde el primer día que llegué con los compañeros, con todo lo que rodea al club y me lo han puesto muy fácil todo y he adaptado y con ganas de seguir participando, con ganas de seguir sumando y de aportar para el equipo. Sí, sí, muy diferente y al final, con todas las restricciones que hay, pues una Navidad muy tranquila, vamos, en casa, descansando y preparando para la competición.